Estas son las 10 mujeres más bellas del mundo según la ciencia. Número 1. Amber Heard. La técnica definió que Amber Heard, la actriz estadounidense y ex esposa de Honeydead, tiene las medidas más perfectas. El podio lo completaron Kim Kardashian y Kade Moss. Número 2. Kim Kardashian. La ciencia determinó la estrella de televisión, tiene el segundo rostro más bello del mundo. Número 3. Kate Moss. La supermodelo inglesa ocupó el tercer lugar en la lista. Número 4. Emily Ratajkowski. La mujer más sexy del mundo de 2014 ocupó el cuarto lugar. Número 5. Kendall Jenner. La hermana de Kim Kardashian también entró al top 10. Número 6. Ellen Mirren. La actriz británica ocupó el sexto lugar. Número 7. Scarlett Johansson. La mujer viva más sexy del mundo en 2006 y 2013 ocupó el séptimo lugar. Número 8. Selena Gomez. La actriz y cantante estadounidense, muy popular en Instagram, ocupó el octavo lugar. Número 9. Marilyn Monroe. La actriz y símbolo sexual estadounidense ocupó el noveno lugar. Número 10. Jennifer Lawrence. La actriz estadounidense ocupó el décimo lugar.